Sale pa' la calle muy elegante Dicen que ya no es na' simpatizante Pero no saben que ella es un amor Solo que ella está llena de dolor Ahora sus ojitos están brillantes Ha perdido esa sonrisa radiante Anda en busca de alcohol y reggaeton Va a sentirse bien pero ayer Su amiga, amiga La llamó pa' ver dónde está Pero no contestó Soltó una lágrima, lágrima Y ahí fue cuando ella gritó ¿Por qué trajo el amor? La baby ahora sale y mezcla el MD con alcohol Buscándose alguna excusa pa' sentirse mejor Se toma un trago en nombre del bobo que la dejó Levantó la copa y dijo pa'l carajo El amor, yeah Y ahora se pasa bailando, jodiendo, riendo, vaciando botella Dice que ahora cuando sale solo se pone bonita pa' ella Su cuero quedó estrellado porque le prometieron estrellas Y no pudieron cumplir con lo que quería esta doncella Y le hizo fallar dentro del club No la miré a la cara porque anda malo y cambió su actitud Y en su virtud pa' ponerle a su corazón una antigua La baby ahora sale y mezcla el MD con alcohol Buscándose alguna excusa para sentirse mejor Buscándose alguna excusa pa' sentirse mejor Se toma un trago en nombre del bobo que la dejó Levantó la copa y dijo pa'l carajo el amor, yeah La baby ahora sale y mezcla el MD con alcohol Buscándose alguna excusa pa' sentirse mejor Se toma un trago en nombre del bobo que la dejó Levantó la copa y dijo pa'l carajo el amor, yeah FMK, baby On it, ya, na, na, na Yeah, yeah Dime con el mundo, baby Ah, hey No te le paso, mami Yeah, yeah Ay, 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 ay Mecla el MD en alcohol No te le paso, mami